El arzobispo de Zaragoza. Y finalmente os casó a vosotros. Don Casimino Martillo, que no. Que vosotros no lo habréis oído, hermano. ¿Y qué día? El 18 de abril. 18 de abril. A las 10 de la mañana. Oye, ¿cómo recordáis ese día, Ángel? De los 50. Tenemos muchas historias. Tenemos muchas historias porque tengo yo muchas cosas. Y salimos en el periódico. Luego conocéis vosotros al vigía, que andaba, el de la Torre Nueva que decían. Sí, 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 sí. La mirada me suena. Y el vigía me llamó y dice Tú espérate ahí en la puerta cuando yo salgaba. Que es que llegó un poco tarde. Y me cogía a que le contara, a que le contara, a que le contara. Todos del pueblo y de muchos sitios nos llamaron, que nos conocían, a felicitarlos. Como lo dijo el vigía, es por la radio. ¿Y qué imitasteis a todos a comer, a cenar? No, no podíamos, hija mía. ¿Y qué fue? ¿Una ceremonia? Una ceremonia muy elegante. ¿Y un tentempié? Y un desayuno. Claro, es que antes la gente celebraba la boda desayunando. A mí no me lo explicas. Desayunamos a las 10. Sí, sí, es que... Desayunamos a las 10. Y luego la familia, nosotros, mis padres, ya fuimos a comer. Pero ya invito a nadie. Los padres y nada más, los de casa. Y ya te digo, en el altar mayor, con toda la plata. Madre mía. No está nada mal. Y luego firmamos. Por todo lo alto. Y luego pasamos a firmar. Por el libro de oro. A mí firmaba Franco entonces. Y finca el rey. Nada más y nada menos. Esa es a mí, así. Lo que pasa es que luego no se portó. Ahí te lo digo. Sí, dígalo, dígalo, que no pasa nada. ¿Qué iba a decir? Porque vivíamos en una guardilla. De esas guardillas que por aquí son básicas y por ahí un poco más altas. Y nos dijeron que el arzalisco igual nos preparaba algún piso, pero no nos hizo caso. Pues nada. Ah, lo único que nos dio ha sido una Virgen del Pilar así, de regalo. Y tan felices que eran, ¿verdad? De plata, sí. Muy felices. Aún en una guardilla y todo lo demás. Ay, muy bien. Oye, era muy coquetona, ¿eh? Claro. Todo el mundo que venía decían, madre, qué guardilla más coquetona. Tan blanca como esta. Como un loft de los de ahora. Igual, claro. Sí, ahora es que ahora ya más loft. Donia Felisa, ahora lo han cambiado y ya no es guardilla. Oye, Felisa, cuéntame y Ángel, ¿qué es lo que más le gusta de cada uno? Felisa, ¿a ti qué es lo que más te gusta de Ángel y qué es lo que menos? Yo pregunto un término porque me gusta todo lo que hace. ¿Todo? ¿Qué conformadico está usted de don Ángel? Algunas veces se enfada, pero ¿qué vamos a hacer? Que se me enfada. Algo tiene que estarle menos. ¿Cuándo se enfada, don Ángel? ¿En los partidos de fútbol o alguna cosa así? No, porque como ya no los va a ver, yo tampoco. Pero a lo mejor le digo alguna cosa y dice, chica, no me chille. Y yo, no es que chille, pero me sale así la voz. Y se enfada. ¿Y a ti, de Ángel, qué es lo que más te gusta? ¿Lo que más, primero? Bueno, pues todo. Que sea más tranquilo que a veces. Pero, en fin. Que se pone nervioso. Sí. Doña Felisa, don Ángel. Han dicho antes y han estado reflexionando, por decirlo de alguna manera, con el tema de la gente joven de ahora. He dicho, es que qué distinto es la gente joven de ahora. Hombre, ha habido siempre de todo. Exactamente. Como decimos siempre. En los tiempos de antes y ahora y siempre habrá. Pero que veis ahora las diferencias de ahora la gente joven. Porque yo tengo un hijo, que es una maravilla. Pero que todo el mundo, es médico y tiene tarjetas de las que tiene, que dice que lo están subiendo así, así, así. Claro. Y luego una cosa te voy a decir. Mi hijo y ella llevan ya 25 años de hacer que se casaron este grano. Oh, ya son muchos también. Y se llevan pues como nosotros. Y yo muchas veces, estamos nosotros con ellos que vamos a temporadas y a lo mejor tiene que ir a algún sitio. Y le digo a mi hijo, yo digo, ¿y por qué tienes que ir tú también? Estás descansando, que descanse Pili. Y dice, mamá, que no, que vamos mejor los dos. Y por eso muchas veces le digo, anda, anda, que vais a la desahogada detrás de la caldera. No, de verdad. Se van, aunque tengan que ir a donde sea, de aquí a fuera, tienen que ir los dos. Está claro que hay de todo, que de todo no se puede generalizar. Lo veo muy bonito eso. Doña Félix, a lo que iba a preguntarle, don Ángel, ¿qué diferencias ven entre la gente joven de ahora y la gente joven de cuando ustedes eran jóvenes? ¿Qué impedimentos ven para que esto no vaya muchas veces adelante? Que cada día hay más separaciones, más divorcios. Diferencia hay porque... Entonces había de todo, como nosotros. Ahora hay de todo, ahí está. Había mucha gente que sufrían mucho y nadie se enteraba y no quería pedirla. Y aguantaban. Y aguantaban, no quería pedirla, no, se separaban. Aguantaban lo que fuese. No respeto eso, sí, sea por lo que fuere. Ahora muchas veces tienen razón de que se separen porque si se portan mal, pues oye, antes de eso. Y como ahora hay otra cosa, que trabajan los dos, eso es lo malo. Es mucha gente que lo dice, mucha gente que lo dice. ¿Qué pensáis de esto? Pues que tenía que trabajar solo el hombre. No fastidie. Sí. Y la mujer en casa con sus hijos y lo que fuese. Y al hombre, o sea, ponele... Más sueldo, más... Pero esto, claro, a nosotros es que esto nos pilla de lejos. Claro, es que ahora nosotros... Eso ya ha acabado. Es que nos parece impensable, ¿no? Ahora trabajan los dos. Ahora, ¿no? Hombre, mis juíes trabajan. Claro. O sea, que es lo suyo. Ahora tengo hoy una nieta que tiene 22 años y ya está trabajando y ahí está deseando. Claro, claro, claro. Ahora no pensamos que las perras... Esto evoluciona. Esto evoluciona y como tal... Oye, pues qué maravilla, ¿eh? Veros después de 50 años juntos igual de enamorados que el principio. Incluso más. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Han dicho uno? Uno, uno, uno. E igual de felices. Bueno, porque te voy a decir una cosa. ¿Qué? Mis padres tuvieron ocho. Y pasamos... Las de aquel. Las de Caín. ¿Qué, qué, qué, qué? Y digo, pues nosotros vamos a tener pocos y tan pocos. Y ella aunque iría menos, digo, pero menos que uno. Sí, menos que uno ya no se puede. Claro. Bueno, pues nada, que es un verdadero placer teneros con nosotros. Y ayer lo pasamos muy bien. Claro. Que vaya muy bien. Y el caldo se portó muy bien. Bueno, todos. ¿Con qué os quedáis de todo este tiempo? 50 años de casados. ¿Con qué os quedáis? Que vivamos así, bien tranquilos y que tardamos unos años. Ayer me pasamos un día. Bueno, a mí, como les dije, todo la... Que me he inscribido el ayuntamiento para que lo leyera. Lo leíste vosotros. Sí. Y luego les dije una poesía que las mujeres cuando salían, todas me venían a besar. No se pongan celos a ver. Esto es la institución. Lo de los celos ya no. Mira, vamos a un centro. Y hay tres o cuatro, que somos amigos todos. Mira que no lo llevamos. Digo, llevároslo. La cartilla la tengo yo. Hace lo que quiera. Claro. Bueno, feliz ayángel. Muchas gracias. Oye, cuando queréis alguna cosa me llamas. Bueno, después de esto, más todavía. No habrá nada. Gracias a los dos y que sigan igual de felices como hasta ahora. Que es lo más importante de todo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Cada vez más, porque cada vez podemos menos, pues entre los dos no podemos hacer. Esto es un ejemplo de lo que nos tendría que pasar a todos. Esto sí que es arrimar el hombro. Esto sí que es amor. Pues sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Bueno, gracias. Y con Ángel y Felisa nos vamos a despedir de este programa. Hoy no nací ya nada más. Tan romántico y tan de amor, ¿no? Y de parejita que mañana es San Valentín. Bueno, que lo celebren como se merece cada uno. Y que nos vemos el lunes de nuevo con todos ustedes. Feliz fin de semana. Que descanse. Hasta el lunes. Feliz fin de semana.